El deporte paralímpico empieza a romper barreras, vosotros mismos y tú eros el mejor ejemplo, empezáis ya a ser deportistas, digamos, mediáticos. Esto en sí parece un triunfo, ¿verdad? Sí, es algo que mismamente cuando yo era pequeña o incluso después era impensable, pero bueno, en este sentido los Juegos de Londres de 2012 fueron un antes y un después y a partir de ahí se empezó a despegar y yo creo que el movimiento paralímpico es imparable. Porque además en los programas de televisión, radio, etcétera, internet, estamos cada vez más pendientes precisamente de los Juegos Paralímpicos, no se apaga la antorcha olímpica con los Juegos de verano, sino con los que vienen un par de meses después, que son los de septiembre y ahí está todo el mundo volcado. Es decir, eso se ha conquistado, pero ¿qué falta aún? Bueno, está claro que el trabajo de los medios, el trabajo que hacéis es fundamental, porque sois los que dais a conocer nuestro trabajo, nuestras competiciones, nuestro día a día y que la sociedad lo valore, lo conozca, le anime y lo quiera seguir. Así que parte de esta evolución se debe a que los medios han mejorado. ¿Qué falta? Bueno, pues falta yo creo que lo más importante que falta es que los jóvenes con discapacidad tengan el mejor acceso posible a la práctica de las distintas modalidades, de material, de clubs donde puedan iniciarse. Yo creo que eso es lo más complicado, porque muchas veces no hay clubs de deporte adaptado y los de deporte convencional, pues a veces por miedo a no saber cómo gestionar a un deportista con discapacidad, no se animan a cogerlo en su estructura. ¿Y cómo va una por la calle saliendo que ha sido portada el time? Bueno, pues como el día antes. La verdad que yo para eso pues soy la misma de siempre. Creo que todo lo que he ido consiguiendo ha sido a base de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Estoy segura que seguiré así porque para mí las cosas cuando se consiguen realmente tienen el valor por el camino que te ha llevado a ellas. Y bueno, fue todo muy raro porque era algo que yo tampoco me esperaba que fuera a estar en la portada de la revista. De hecho me enteré por Twitter y bueno, pues un reconocimiento más que te anima a seguir consiguiendo cosas, claro. Susana, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.